La danza musiquera, muchos caminos cruzamos, a veces por donde vamos son costumbres diferentes, pero uno está latente para poder saludar y un modo de expresar lo que le estamos cayendo. La danza musiquera, música, mensaje al viento, que van oyendo los pueblos y votan con su apreciación. Esta es mi canción que suena con alegría, estimula el galavía y sonríe a los abuelos. Y es costumbre de mi pueblo hacer flamear la bandera, con honor a sentimiento, saludo al paisanaje, comiando a los cuatro vientos. A ver el saputay, a ver el saputay. A ver la familia de Buenos Aires. ¡Ay, señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo pa' bailarte! ¡Arriba, arriba! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Vamos a encargar la relación extrema y los amigos que te vienen visitando! ¡En este hermoso día, en la patria del 25 de mayo! ¡Arriba los corazones! ¡Y fuerte el saputay! ¿Y qué le parece, qué le parece? ¡Y vamos preparando! ¡Sí, señor! ¡Y falta pareja, falta pareja! ¡Aquí hay los dueños que vienen a volar! ¡Aquí está el juego! ¡Que suene, que suene, leal como a Santi! ¡Que suene, Luis! Paseamos por la cuerda floja, así se nos antoja, así se nos antoja. Saltamos y hacemos piruetas, y una voltereta, y una voltereta. Bailamos y hacemos locuras, allá en las alturas, allá en las alturas. Bailamos y hacemos locuras, allá en las alturas, allá en las alturas. ¡Un pasito! ¡Cuidadito, Iván! ¡Y otro paso! ¡Y por razón! ¡No me animó! ¡Me mareó! ¡Y nada raten! ¡Creo! ¡Que, que, 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 que! Hacemos muchas maravillas con una sombrilla, con una sombrilla Quedamos boca para abajo sin ningún trabajo, sin ningún trabajo Y nunca tenemos miedo de caer al suelo, de caer al suelo Y nunca tenemos miedo de caer al suelo, de caer al suelo Un pasito, un ladito, otro paso Y un borracho que se viera mejor No me animo, me mareo y me agarra el temble Queo, 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 queo El cuento de la valentía, dejémoslo para otro día El cuento de la valentía, dejémoslo para otro día ¡Así!